Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, Miguel Díaz Caner Bermúdez, presidente de la República de Cuba, se siente el Palacio de las Convenciones en el número periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. En la agenda de este viernes corresponde la rendición de cuentas del gobierno de la provincia de Granma y también se conocerán los resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de Energías y Minas y tendrá lugar la ratificación de decretos, leyes y acuerdos del Consejo de Estado. En este noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular será sometido a discusión el Proyecto Ley del Código de las Familias, el cual se llevará a referéndum en el mes de septiembre.